De Guedo a País, crónicas poéticas, la columna de José Mushnik. ¿Qué dice José Mushnik? ¿Cómo le va a usted? Muy buenos días para nosotros. Seguramente usted está en la tarde de París. Buenos días, buenos días, Lestos Picones. Buenos días, Romina Funes. Buenos días, Federico García Blaya. Hoy vamos a comenzar con una serie, vamos a ver cuánto hacemos esta serie, cuántas emisiones, que la intitulamos Héroes Ocultos de la Poesía Argentina. Y agradezco a Romina Funes de haber propuesto comenzar esta serie por el amigo José Emilio Tallarico. Y siendo los agradecimientos, agradezcamos a quienes colaboraron con esta emisión, Alejandro Méndez Casariego, Gerardo Lewin, Alberto Bocco, para mí si hay alguien más, Romina completará, que han colaborado en mandarnos material para estructurar esta emisión. Romina, ¿usted puede, en medio de entre mate y mate, decirnos algo? Primero saludarla, Mushnik. Seamos respetuosos. No, 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 pero esto es un equipo, es una mesa. La gente que está escuchando nos dice, ¿y cómo es eso? Saludamos a Mushnik, ahora saludamos a nuestra querida Romina Funes, que como usted dice y la describe, porque nosotros estamos en un Zoom, ella está tomando mate. Mate. ¿Cómo le va, Romina? Muy buenos días, mis amigues. A mí me gusta que me salgan. ¡Ey, por eso! Que hagan toda esta previa. Un poco luego a propósito, me quedo calladita tomando mate. ¿Cómo están? No, 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 está muy bien y nos pone contentos saludarnos. Hay una de las cosas que nos gratifican todos los días, es cuando nos podemos saludar, es así. Así que aprovechémoslo, porque después hay momentos que no son tan fáciles de que nos celebren y que los disfrutemos y los gocemos. Así que este es un goce. Ahora sí, entren en diálogo ustedes, Mushnik, y cuéntenos a Tallarico y esta sesión que me pareció hermosa de presentar. Héroes discretos. Héroes discretos me encantan. Héroes discretos y serán heroínas discretas también. Así que estamos felices, porque no sé a vos, José, qué te pasó esta semana, pero a mí reencontrarme con la poesía de José Emilio Tallarico me llevó a muchas emociones, a recordar sus diálogos, sus miradas, su risa, y a sentir que está tan vivo y qué bueno poder traerlo, poder tener su poesía hoy y sí, de la mano de estos colaboradores que la verdad nos mandaron unos audios preciosos. No sé, Fede, si querés empezar con algún audio, por ejemplo, el de Alejandro Méndez, que Alejandro Méndez Casariego, que me parece que muestra muy bien quién era Tallarico. Perfecto, vamos con él. Alejandro Méndez ese, vamos con él. Conocí a José Emilio Tallarico en el año 99 en un ciclo de poesía de internet que se llamaba Poesía.com. Un tiempo después, con él y con Gerardo Lewin nos hicimos amigos en la vida real. De hecho, formamos un ciclo de poesía que perduró unos 10 años, El Dorato y la Musa. Y yo entablé una amistad que, si bien tuvo sus altibajos, fue muy entrañable hasta el último día de su vida. Tuvo sus momentos de alejamiento, pero en la mayor parte fue una muy sincera y muy valorable por mí amistad. Y sobre todo, debo decir que aprendí muchísimo de él. Y tengo para contar este hecho que creo que deja claro que, si no fuera por él, yo no sé si hoy estaría en la escritura de poesía y hubiera hecho el recorrido que mal o bien fui haciendo en estos años. Yo sometí mis escritos en un momento de crisis, donde dije, nada, de lo que hago me gusta, me parece todo flojo, superficial, mal trabajado. Bueno, se tomó unos días para leer los poemas que tenía, los inéditos. Y me dice, mira, los errores se pueden corregir, las fallas se pueden ir puliendo y uno puede ir profundizando en temas y en el oficio, básicamente. Lo que es imprescindible tener de arranque es amor a la poesía y yo creo que vos lo tenés. Así que te digo, esto es lo tuyo, quédate acá, no te muevas de acá, no te muevas de la poesía, porque este es el territorio para vos. Así que, bueno, me convenció. Y bueno, 25 años después, acá estoy escribiendo poesía y feliz por hacerlo. Para cerrar esta breve charla, quiero leer un poema de José Emilio, que tal vez no sea el más significativo de él, pero a mí me refleja su forma de hurgar en un personaje y encontrar en lo oscuro la luz, en lo aparentemente deforme la belleza y con ese estilo inconfundible, magnífico que tenía José Emilio. Yo siempre recurro a él cuando me siento limitado en lo que estoy haciendo, porque siempre su cadencia y su vocabulario y su música y su inteligencia siempre me ayudan a encontrar el diapasón que ando buscando. Este poema se llama Figura de Jacobo Fichmann. Está en varios de sus libros porque él solía repetir poemas, hacía especie de antología, pero este es un libro que se llama Poemas de la Treintena. Son poemas viejos en general, de los primeros que escribió. Figura de Jacobo Fichmann. El aire puede florecer dolido por paredes blancas o por pasillos furtivamente despegados de una lámina antigua. Deda lo anduvo por ahí tapeando todo. Se hunde el pasado y se hunde la mirada. Una ventana enjaula su desierto. El arrullo es un niño que creció con prendas de dormir y soñó el aire en su pecho. Palabra envuelta en la frisa de un amor que desmenuza la distancia. Camina Fichmann sobre los ojos mansos, sobre la soledad cuidada, sobre la espuela de su plegaria herida. Camina Fichmann por el tallo de la flor ausente, con pies de siervo, con pies en pantuflas de invierno, con el semblante mínimo y soleado de su trastienda de belleza. Camina Fichmann Camina Fichmann sobre baldosas detalladas, pero nunca las cuenta. ¿Y acaso les quite el sopor clandestino, la pena indelegable? En su mesa de luz rezó un informe, sólo había papeles. Muy bueno. Qué lindo cuando los poetas nos bajan a la realidad cotidiana con estas palabras, pensar en baldosas, pensar en todas estas descripciones que iba haciendo con la profundidad de lo que... Gracias. Gracias por traer esto, Romina y José. Y gracias a Alejandro Méndez Casariego. Y qué lindo el poema que eligió, ¿no? A Jacobo Fichmann. Eso, esa postal, no sólo de Jacobo, sino del Borda, ¿no? Claro. De los pasillos del Borda. O sea, qué poema más impresionante. Mirá, hace una semana, nosotros, engancho esto porque tiene que ver, difundimos y yo fui a ver el proceso de desmanicomialización en una película de un compañero, un amigo, Alejandro Mouján, que trabajó mucho tiempo en el Melchor Romero, investigando y todo eso. Y mientras escuchaba, recordaba alguna de las escenas de lo que son los papeles, lo que son esas baldosas, o la tierra. Digo, una cosa que nos une, ¿no? Y que rescatamos. Nosotros tenemos un programa de personas con discapacidad y ellos siempre dicen, el arte es lo que nos salva. sea cine, sea música, y por supuesto, poesía. Por eso quería enganchar, porque hay oyentes que seguramente podrán unir estos programas que nosotros damos segmentados. Yo aprovecho para mandarle un beso grande a alguien que seguramente conoce, Moujnick también, a Daniel Grad. Sí, querido Daniel Grad. Que con Daniel hemos... Bueno, él sí, pero yo he estado hace muchos, muchos años acompañándolo en el taller de poesía en el Moyano. Yo también estoy en eso. Y fue, sí, de las experiencias más enriquecedoras de este camino en la poesía. ¿Qué les parece, chicos? Gracias. ¿Qué les parece, chicos? Si lo escuchamos a Tallarico en su propia voz, que tenemos algunos poemas de él. Vamos con la parte del uno. Sí, dale. La configuración de la distancia. Tomar distancia del televisor. Tomar distancia de los que dicen amarse hasta la muerte. Tomar distancia de las propias palabras. Tomar distancia de los ávidos, de los chapuceos, de los mágicos. Tomar distancia de los canes de paladar azul. Tomar distancia de las cimiterras con dos filos, de los pesebres giratorios. Tomar distancia del amanecer continuo, de la poda solar, del látigo. Tomar distancia de mí, bajo la morera que cayó, busco mi viejo triciclo desmembrado. Voy, lo pego. Viejo triciclo desmembrado, me encantó esa frase. Espectacular. Voy, lo pego. Sí, hermano. Voy, lo pego. Sí, sí. Muy bueno. ¿Uno vas? Dale, vamos con el segundo, Ailín. Piso 12. Mientras la vista sea protegida, bien puede ser este el horizonte, irregular y obcecado, duro de dureza imparcial, estrictamente ajeno en tanto inóspita ciudad de mis padres, ahora en su languidez, su propia música, y ese estilo curioso de distribuir tan mal lo que emociona. Irregular y mía esta ciudad, y mía la contradicción de contemplarla y dejar que oscurezca, como si nada de ella me alcanzara, como si sospechara que falsa la noción de horizonte que pretende imponer a estas horas, a medida que declina su música, en mí se adentra y pugna por decir cuán turbia supo ser y cuán soleada. ¿Qué me dicen? Musnik. No estamos mudos. Oh, mucha emoción. No se puede decir, la emoción es difícil decirlo. Usted me conoció, ¿no es cierto? Yo vi videos suyos con José Miro Tallarico por internet. Sí, grandes compañeros. Hicimos juntos el ciclo, un ciclo histórico que se llamó Travesías Poéticas entre Francia y Argentina antes del Zoom. Era por videoconferencia. Fuimos un poco los... Que era otra cosa, porque el Zoom medio que se enfrió, nos cansó un poco. Pero eso realmente es un ciclo muy lindo que se hacía. en directo, por videoconferencia entre poetas argentinos y franceses. Y estaban del lado argentino, estaba Tallarico, también estaba Michu Portalé, que ella era nuestra traductora madre, estaba Luis Raúl Calvo, estaba Ramón Faneri, Marion Bernier, tuvo un equipo. Y se hacía dos veces por año la emisión, algo así. Por eso son muy amigos. Después antes de terminar, le leo una inédita, no sé si era inédita todavía, pero un poco antes de irse, me mandó seis poemas. Me dice, a ver, Josecito, ¿qué te parece? Me decía Josecito. ¡Qué linda! Sí. ¿Querés ir ahora con eso? ¿O querés generar así misterio? No, puedo leer una obra, si quiere, no sé, yo, después se los mandé a Gerardo Lewin estos seis poemas que me los mandó él como inédito, no sé, tal vez sean publicados con otros textos inéditos de él. Les puedo leer uno de esos textos que se llama Insomnio Comparado. Ya el título está buenísimo. Insomnio Comparado. Una nueva ciencia capaz de competir con la historia, con la anatomía, con las religiones, aunque este caso invoque un deseo de sombra, no de sabiduría, un amor por la pérdida, no una ganancia laboriosa. Insomnio Comparado, entonces, con antiguas soledades parlantes, sinuosas y apaleadas como cuando fueron vigilia. Ahora, un té ocupa el centro de la escena. El dolor es un ángel guardián que como todo ser liviano y melancólico tendrá la última palabra. Puede que diga amén sobre el hombre dormido, sobre el hombre dormido. Puede llorar a solas mientras la luz del alba inadvertida comienza a rodar. Gracias por eso. Gracias, José Emilio, que nos sigue dejando material desde el otro plano también. Esto es una maravilla. ¿Y usted se lo tenía guardado? Esa perla, el insomnio Comparado. Gracias. Le mando, le mando los seis poemas que tengo acá porque están para difundir. Pero, ¿cómo no? Se los mandé a Gerardo Lewin unos meses después y bueno, ahí andrán circulando, usted sabe. La poesía es así, es como los viejos olivos, rebrotan en cualquier momento. Les propongo a ver si les parece escuchar el testimonio de Alberto Bocco, después nos queda otro de Talarico y cerramos con uno más de Mushnik ahí de esa lista de esa de esa tanda que le mandó. ¿Qué les parece? Vamos así, ¿vamos con Alberto Bocco? Pero a lo mejor Romina quiere uno, ella. Bueno, 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 sí, claro, claro, no le quiero, perdón, Romina. Lo importante es que no nos peleemos. No, por favor. Jamás. Vamos con Alberto Bocco que para quienes no saben fue mi maestro en la poesía Alberto Bocco, una de mis maestros, mi otra maestra, mi madre, traba, artimista de la vida, fue Susy Shock, pero mi maestro en el oficio de la poesía fue Alberto Bocco, así que vamos a escucharlo. Hola, quiero manifestar un doble agradecimiento. El primero por esta evocación que hacen de la figura de José Emilio Tallarico, un muy muy buen poeta, un hombre de una vastísima cultura, un extraordinario amigo, tuve la suerte de estar entre la gran cantidad de amigos que tenía y un hombre permanentemente informado de lo que pasaba en el mundo de la poesía y básicamente un ávido lector, exigente lector y hasta diría implacable lector de poesía como debe ser. El otro, la segunda parte o el otro agradecimiento es que me hayan convocado para compartir con ustedes el recuerdo de José Emilio y lo voy a hacer leyendo un par de poemas suyos. El primero se llama Una entrevista de trabajo y figura en un libro que le publicó la editorial La Luna, ¿qué? y que lleva por título ¿Crees mirar lejos y otros poemas? Una entrevista de trabajo Yo quise traspasar el umbral el umbral de los cerdos comí con ellos bajo el espíritu de las edades con la parte cautiva de mí con mis orígenes de pobre tipo fiel fue inútil la verdad como una rosa fría sangró por mi boca El otro o los otros dos van a ser dos poemas breves que están en su libro El enroque es conmigo de la colección acento urbano y están titulados con el número uno y el número dos de la serie perspectivas de la serie perspectivas uno entre la predicción y el relato se yergue una mujer de sal seremos perpetuos satélites de su ojo imantado dos ese es el vientre oscuro del cetáceo respira más allá diógenes en cuclillas posa junto a una higuera fantasmal victoria de zamotracia salmodia dentro de mi cerebro en un grillete todavía hay restos de sangre de billón se ve algo más llamamos perspectiva a los trazos que extravió la verdad cuando venía hacia nosotros bien de nuevo muchísimas gracias por haber permitido posibilitado prestar mi voz a los poemas de José Emilio muchas gracias gracias Alberto Boco muchas gracias una presentación impecable este por la precisión con la que lo hizo con la voz y el contenido que deja un montón de cuestiones traspasar el umbral el umbral de los cerdos y no le fue bien a nadie le puede ir bien saben que José Emilio había nacido él nació en Buenos Aires en el 50 era médico también además de poeta y yo encontré unas palabras que me gustaría leer de otro poeta Eduardo Dalter sobre su poesía dale ¿qué les parece? ¿tenemos ese tiempito? sí, sí nos estamos robando unos minutos dice lo más semejante a la poesía de José Emilio Tallarico son las palabras silencios y hasta gestos del propio poeta que recordamos de diálogos y de ruedas de amigos donde sus horizontes e interrogantes e inclusive sus tonos ya se anuncian no hay de agregado en sus poemas nada que no tenga relación sensible con su pensamiento y vivencias podría así afirmarse que su poesía no comienza en el hecho escritural en sí ni ahí termina por el contrario se confirma en esos encuentros muchas veces tensos entre lo vivido y entrevisto y lo que va a expresarse Eduardo Dalter muy justo muy bien yo creo que tenemos mucho material para hoy que quizás vamos a tener que hacer una segunda entrega bueno pero redondiemos igual algo no se quede con las ganas Romina yo tengo ganas ustedes me conocen ya les pongo esta carita así en el zoom no no ya en la voz aunque no le veamos la carita yo pensaba hoy mientras lo escuchaba Boco que fue y es tan importante para mí en este camino que yo tomo en la poesía nuestros maestros a José Emilio que era hermoso escucharlo por eso cuando cuando Dalter habla de que en su poesía leer su poesía también es escucharlo a él o sea es tan genuina su poesía pensaba en quienes nos anteceden y bueno en quienes seguirán también pero en la en la poesía de de Tallarico encontré un poema que él escribe a su madre y un poema que él escribe a su padre y me pareció maravilloso porque esos padres iban a imaginar que su hijo sería poeta poeta y médico ¿no? pero que sería poeta a mí una vez Luis Benítez ahí que Mushnik lo conoce otro poeta amigo cuando yo estaba embarazada de Chabela mi hija me toca la panza y me dice por favor que sea que sea abogado que sea economista que no sea poeta me dice le escribe escribe este para su mamá poema nunca dicho inteligente buen hijo estudioso eran marcas domésticas que traías de afuera pero que no encajaban en un clima sensible de sobremesa familiar ojalá les hubieras dado un uso diferente a tus fantasmas en momentos claves de cualquier discusión florecían aquellos seres ejemplares y yo en el bando opuesto en las esquinas módicas del barrio en realidad me temo fueron asuntos de lenguaje un material vertido como jingles o lágrimas sobre moldes equívocos ahora el cansancio prueba los racimos finales hay fechas que se llenan de imágenes borrosas uno no sabe si lo vano estuvo en germen detrás de cada instante esclarecido o si un pavor antiguo continúa reclamando por mí me callo vieja aunque ya ves he hablado en voz muy baja en un poema nunca dicho por favor se va me un mate más y este muy breve cumpleaños del padre sigo la narración viejo tanto la propia como las tantísimas tumbas ajenas giran en la hermandad del pensamiento sigo pero te confieso que no sé dónde ir no veo casa ni entereza plantada al borde del camino otro día de bochorno llega y escarmienta con piedra encendida otro día de amianto de breve corazón quién sabe en vísperas de qué otro cumpleaños tuyo volveré 90 años viejo onda suma seis claveles y una puerta que me cuesta cerrar muy bueno muy lindo muy lindo y sobrevuela el mandato paterno en el trasfondo de todo el poema aún en su brevedad no usted me lo analiza la cañanamente no la cañanamente no soy un ser humano que tiene algunas cosas en la cabeza quilombo y lo vuelca como puede ustedes provocan agárrense me encanta picones siempre me encantan sus lecturas gracias amigues nos vamos por este espacio para celebrar tenemos que ir bueno yo me había entusiasmado para seguir escuchando genial pero bueno les quedará para otra otra entrega como bien dijo Romina bueno José cuénteme ¿hace frío? ¿cómo está París? hace frío hace frío llueve todo frío por eso esta poesía es un bálsamo un bálsamo para la crisis política para la crisis económica para los locos para la crueldad vamos a hacer un bálsamo de crónicas poéticas si no lo ponemos ahí es un bálsamo yo llego porque el programa es muy denso empezamos con la guerra de Rusia Ucrania y cuando llegamos a esta última media hora con Federico respiramos porque es un bálsamo es un bálsamo y nos olvidamos por un rato de todo ese quilombo por eso nos dejamos llevar por las palabras y el juego de las palabras y de la poesía ¿cuál es una idea? tuvo Romina hacer una emisión con poetas cubanos pero para eso necesitaríamos una emisión especial de una hora por lo menos ya vamos a tener ya vamos a tener no llores en media hora no vamos a poder ponerlos a todos hemos conseguido esas horas y todo eso a alguien le robamos y hay unos esa herencia barroca en los cubanos es muy buena observación la suya Moshnik bueno ahora si nos vamos chau José hasta la próxima un abrazo a todos un abrazo gracias por por tu hermosura y por tu amor chau hasta luego chau 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 chau